Queridos amigos de los países miembros del convenio Andrés Bello, me refiero a Bolivia, a Chile, a Colombia, a Cuba, a España, a México, a Panamá, a Paraguay, a Perú, a República Dominicana y a Venezuela. Quiero desearles en este último mes del 2016 unas felices fiestas, que estén rodeados de quienes ustedes más quieren, pero sobre todo espero que en este año que termina puedan ver un año lleno de metas cumplidas, de sueños cumplidos. El fin de año y las fiestas de Navidad son para todos nosotros, de alguna manera, sin importar nuestra creencia religiosa, pero sí son una época en la que pensamos en las cosas buenas que nos han pasado, en la que agradecemos a otros por tantos momentos felices compartidos y probablemente por tantos favores recibidos. También espero que aprovechemos estas fiestas de fin de año para pensar en los proyectos que realizaremos en el próximo año. Espero que juntos, los países miembros y el IPANC, pensemos en proyectos de apropiación social de este rico patrimonio cultural compartido. Espero que pensemos en audiovisuales, en libros, en publicaciones que hagamos juntos y que resalten la riqueza enorme que tenemos en nuestros países. Les agradezco por siempre estar con nosotros y por trabajar con nosotros y los invito a que nos unamos y a que cerremos este año llenos de esperanza y de planes futuros. Felices fiestas y un feliz 2017.